La música me acompaña todo el día. Y la radio más escuchada de todo el Perú es Panamericana. Porque Radio Panamericana sí se ve de música y diversión. Como te gusta mi padre, somos los cuatro. Acompáñate todo el día. La radio más escuchada en todo el Perú. La salsa más variada a nivel nacional. Por eso, donde estés o a donde vayas, Radio Panamericana. Lo que el Perú quiere escuchar. Radio Panamericana.